El texto consolidado en la ley número 8. Los legisladores explicaron que Nicaragua tiene presencia activa en diferentes organismos, foros regionales e internacionales, por lo que los representantes de Estado deben trasladarse a la sede de estos organismos. Sin embargo, al comprar el boleto a las agencias proveedoras, aumentaban el costo de los mismos. Que mientras vos compras un boleto en línea, este boleto tenía, para hacer una referencia, un precio 1. Si lo compraba a través de una agencia de viajes, en forma directa, ese boleto tenía un precio 4 o 5. Es decir, muchas veces era entre 3 y 5 veces más caro. Anterior a la reforma, la ley prohibía hacer esa compra porque solo se podía hacer a través de los proveedores del Estado internacional y eso no existe, explicó el presidente de la Asamblea. Lo que estamos haciendo es hacer una modificación al marco jurídico para que en el caso de una compra del boleto, que además no puede ser oculto porque tiene que quedar registrado, porque tiene que hacerse con autorización, etc. En el caso, puede el Estado hacer la compra en forma directa a través de la línea. Los boletos aéreos internacionales quedarán como materia excluida de la ley de contrataciones del Estado. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias, TV Noticias, 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 Gracias por ver el video.